Hola, te hemos extrañado mucho y hoy estamos felices porque hemos venido trabajando en ofrecer de nuevo algunos de nuestros servicios presenciales para toda la comunidad universitaria. Con mucho orgullo damos hoy un paso adelante en lo que será nuestra prueba piloto en esta nueva normalidad, que esperamos sea con total responsabilidad por el autocuidado. Ahora quiero darle paso al equipo de servicios quienes te contarán en cuatro pasos qué debes hacer para obtener el préstamo de libros físicos. Juntos hemos venido trabajando con un gran equipo para diseñar la mejor y más segura estrategia del servicio. Ahora te diremos cuáles son los pasos que debes seguir para completar tu préstamo. Paso 1. Ingresa a la página web de la biblioteca, identifica la ventana del chat al lado inferior derecho, ingresa tus datos y comunícanos tu deseo de prestar un libro físico. Te recomendamos buscar en el descubridor el título del libro que requieres y su código de barras para que te podamos atender con más precisión. Debes tener en cuenta que cuando solicites nuestro material de préstamo, un agente en chat te hará preguntas necesarias para identificar el libro que quiere llevarte a casa. Título, autor, tema, editorial son datos claves para identificar tu libro. Paso 2. Una vez asignada tu cita, debes tener en cuenta los siguientes elementos de cumplimiento. Llenar encuestas de sintomatología que llegará a tu correo electrónico. Acudir a tu cita de forma oportuna evitando retrasos y pérdida de la misma. Y recuerda que para acudir a tu cita es indispensable el uso de tapabocas y los elementos de protección tales como el gel antibacterial y el lavado de manos. Paso 3. El día de tu cita, no olvides portar tu carnet institucional. Este será esencial para el ingreso y el préstamo del libro que deseas llevar. Una vez estés dentro de la U, dirígete a la biblioteca, busca la ventanilla de préstamo de los libros e identifícate presentando tu carnet. Tan pronto recibas el libro, dirígete a la salida más cercana. Evita permanecer en las instalaciones de la universidad y recuerda que de ti depende el éxito de este servicio. Y no comprometas la salud tuya ni la de quienes intervenimos en este proceso. Paso 4. Recuerda que el libro tiene un préstamo de un mes. Devuelve a tiempo tu libro, depositándolo en el buzón que encontrarás en la parte exterior de la biblioteca. Para esto no necesitarás ninguna cita. Esperamos poder contar contigo desde esta realidad para que podamos construir un camino juntos hacia la normalidad con positivismo y mucho autocuidado. Gracias por ver el video.